Contreras ha muerto llevándose información valiosa para saber la verdad y hacer justicia respecto del horror cometido por la dictadura. Así reaccionó el gobierno a la muerte de Manuel Contreras. En un comunicado, ahí el Poder Ejecutivo señaló que murió uno de los personajes más oscuros de nuestra historia y que es el momento para reafirmar el compromiso con el pleno respeto y vigencia por los derechos humanos. Palabras que se suman a muchas otras dadas a conocer durante una jornada en la que hemos estado más atentos a lo que ocurre en la zona norte y centro del país por efecto de las fuertes lluvias y vientos que sobre este fallecimiento, del que tanto se habló incluso durante la semana. Fue cremado en la mañana, en privado, junto a su familia, a horas de su muerte. Así termina entonces la historia de uno de los hombres más cuestionados de la dictadura que tenía más de 500 años de presidio, otras tantas condenas por venir. Pero lo que llama la atención es que su historia termina de esta forma, en silencio, sin honores, sin palabras de apodio, solo. Y decimos que llama la atención porque es algo muy distinto a lo ocurrido con la muerte de su jefe, el 10 de diciembre de 2006, Augusto Pinochet. Son solo 9 años y cómo ha cambiado los tiempos. Ahora solo falta entonces ver si ese cambio trae consigo el encontrar esa verdad que para muchos es un misterio y que según el gobierno se habría llevado Manuel Contreras para siempre. Bienvenidos a CNN Prime, soy Germano Yersun y los invito también a conocer, por supuesto, los otros temas que marcaron la presente jornada.